¿Qué significa Dios te escucha cuando oras? Para nada. La Biblia nos asegura que Dios nos escucha cuando le oramos de la manera correcta. Primero, debemos mencionar que Dios siempre escuchará una oración de arrepentimiento. Aquellos que vengan a Dios con humildad, reconociendo su propia pecaminosidad y evitando tratar de ganarse el favor de Dios y confiesen su fe en Jesucristo como el único Salvador y Señor, nunca serán rechazados. Dios está ansioso por perdonar y justificar. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Algunas personas oran porque eso hace que se sientan mejor. Aunque en realidad creen que nadie las escucha. Pero la oración es mucho más que una simple terapia para hacer frente a los problemas. La Biblia nos asegura que Dios está cerca de todos los que lo llaman, de todos los que lo llaman con sinceridad, oye sus gritos de auxilio. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Jehová oye las oraciones de quienes lo adoran. Con cariño, Él nos dice, ustedes me llamarán, acudirán a mí en oración y yo los escucharé. La Biblia nos anima a orar constantemente y a seguir orando en toda ocasión. Está claro que Jehová quiere que le oremos. ¿Por qué quiere Dios que usted le ore? Piensa en lo siguiente. ¿A qué padre no le gusta que su niño le pida ayuda? Puede que el padre ya sepa lo que su hijo necesita o siente. Pero cuando escucha sus palabras, el padre se da cuenta de que su hijo confía en Él y lo quiere. De la misma manera, cuando le oramos a Dios, le demostramos que confiamos en Él y que queremos acercarnos a Él. Dios nos escucha cuando somos hijos suyos a través de Jesucristo. Y cuando hacemos nuestras peticiones sobre esa base y de acuerdo con su voluntad. La Biblia nos da mucha información sobre la voluntad de Dios. Por ejemplo, vemos el corazón de Dios para que las personas se arrepientan y vengan a Él. Vemos la voluntad de Dios de perdonar. Vemos el deseo de Dios de que seamos transformados y seamos santos. Vemos su deseo de que nos perdonemos unos a otros. Vivamos en paz los unos con los otros. Estos ejemplos nos permiten determinar que las cosas que la Biblia nos dice que están claramente en la voluntad de Dios son oraciones que Él escuchará. Dios quiere que lo oremos porque nos ama y se preocupa por nosotros. Está muy al tanto de nuestros problemas y quiere ayudarnos. Durante su vida, el rey David le pidió ayuda a Dios y le contó lo que pensaba y sentía. ¿Qué sentía por David? Lo quería mucho y escuchaba todas sus oraciones. Del mismo modo, Dios también nos escucha porque se interesa por nosotros. Amo a Jehová porque Él oye mi voz. Encontramos estas palabras en un salmo de la Biblia. Su escritor estaba seguro de que Jehová escuchaba sus oraciones y eso lo ayudó mucho. Se sentía más cerca de Dios y tuvo las fuerzas para enfrentarse a las situaciones dolorosas de la vida. Si estamos seguros de que Dios nos oye, no dejaremos de orar. La Biblia también nos dice algunas razones por las que Dios podría no escuchar nuestras oraciones. Santiago 4.2.3 dice No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Claramente, si descuidamos orar, Dios no tiene nada que escuchar. Él conoce nuestros corazones y conoce nuestras necesidades, y también desea que vengamos a Él en oración. La oración es parte de relacionarse con Dios, no es un medio para obtener las cosas que queremos como si Dios fuera una especie de aladino. Cuando nuestras oraciones están destinadas a fines egoístas, Dios a menudo niega nuestras peticiones. No es que no escuche, pero como lo haría un padre sabio con un niño que pide cosas sin cesar, no escucha. Siendo así, no significa que cada vez que Dios no concede nuestra oración, o en cualquier momento que parece no estar escuchando, es debido a nuestra propia pecaminosidad. Muchas veces, Dios contesta nuestras oraciones de maneras inesperadas. Por ejemplo, puede orar por obtener una vivienda específica, pero esa vivienda no pudo obtenerla. Y es porque Dios tiene algo diferente en mente para usted. O tal vez, oras por mejorar tu vida económica, pero es la voluntad de Dios que pases por esa dificultad, porque de ella, Él traerá abundancia a tu vida. Si creemos que Dios no está escuchando nuestras oraciones, es aconsejable explorar nuestros propios corazones. Cuando encontramos pecados, debemos arrepentirnos y confesar. Dios es fiel para perdonar, pero continúa orando. Los salmos son una buena demostración de lo honestos y vulnerables que podemos ser con Dios en oración. Podemos aceptar que tenemos miedo de que no nos esté escuchando y pedirle que nos muestre la razón o que nos dé paz en el silencio. En Lucas 18, Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Es apropiado persistir en la oración, especialmente con un corazón dócil, que realmente está buscando la voluntad de Dios y está dispuesto a escucharlo. Recuerde que nuestra fe está en Dios, no en la forma en que oramos o en el resultado específico de nuestra oración. Podemos orar por cosas y resultados específicos, pero finalmente oramos para que se haga su voluntad. El Padre escuchó la oración de Jesús, pero no permitió que pasara la copa. Jesús fue crucificado de todas maneras, en nuestro nombre debido a su gran amor por nosotros. Jesús oró para que se hiciera la voluntad de Dios y así fue. La salvación se puso a disposición de toda la humanidad. Por eso, nosotros también podemos acercarnos a Dios en oración. Podemos confiar en que Él nos escucha. También podemos confiar en que Él responderá, como Él sabe que es lo mejor. Entonces, nos sometemos a Él, nos acercamos a Él con audacia y entusiasmo, con confianza y también confiamos en Él con el resultado. Lo que más queremos es que se haga su voluntad y que seamos transformados para ser más como Él. Así que, de esta manera, no dudes en ningún momento que Dios escucha nuestras oraciones. Dios está al pendiente cuando lo buscamos, cuando le hablamos, cuando le necesitamos. Y aunque tarde en contestarnos, Él siempre lo hará. Él buscará la manera, la mejor manera, para poder conceder tus peticiones, si lo haces con fe, con un corazón humillado, con un corazón alegre a su voluntad. Pero no pierdas de vista que Dios, nuestro Señor, siempre que lo busques, te escucha. Dios continúe bendiciendo tu vida. Dios continúe bendecido.